Las redes sociales de repente explotan y también hay tanta falsedad, prepotencia, hipocresía. Hay veces uno es dueño de nuestros éxitos, de nuestros fracasos, de nuestras decisiones. Las redes hay mucha mentira, mucha arrogancia, mucho mitote, ya no se sabe qué es verdad, qué es mentira. Fíjate que Larry prácticamente humilló, denigró y expuso gachamente a varios de sus staff, de músicos, pero sobre todo a este morro. Este morro con la playera amarilla con azul, de alguna manera lo puso muy mal, lo hizo ver súper, súper humillante. Hay gente que dice que así se llevan, hay gente que dice que fuman juntos, etcétera, etcétera. Aunque así se llevaran, aunque esa fuera la razón, no le da ningún derecho de alguna manera denigrar y humillar públicamente. A lo mejor el público creo que se merece respeto, pero en eso Larry, por eso ya no conecta, por eso, hey, puedes tener algún dinero, pero eso no te da la educación, no te da el poder sentirte conectado o que la gente se identifique contigo. Malamente, obviamente se tiene que reprobar este tipo de cosas, se tiene que reprobar actos de esta manera. Y si alguien, si alguien asesorara al morro, puede ser que vaya incluso algo legal, pero no sé, se vaya a dar, se lo vayan a hacer. Y de esta manera, muchas de las veces tenemos que saber hasta dónde queremos llegar y qué es lo que queremos hacer con las redes sociales. Pues públicamente, ¿quién puede ser más mitotero? ¿El Larry o el otro también que el de Patsingán? De esta manera, cierra un capítulo malamente, por eso mucha gente no traga a Larry y no conecta ya con su público. Hace años empezó bien y la arrogancia, el tratar, puede ser broma, pero de la forma que los trata, si así trata a las personas en público, ¿cómo será en privado? ¿Tú qué opinas? Te leo, te veo tus comentarios. Saludos, gracias por compartir el like. Ahí estamos, saludos.